Quintana Roo, como otros estados, ha sufrido recortes en sus presupuestos para combatir el crimen y la disminución de efectivos de las fuerzas federales, por lo que los esfuerzos, por extraordinario que sea, serán insuficientes para frenar el crimen organizado, el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que facilitan a los narcotraficantes sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y el reclutamiento de indocumentados. Las armas traficadas desde Estados Unidos le dan capacidad de fuego a los criminales y el lavado de dinero financia sus operaciones. Se estima que el lavado de dinero en el país alcanza el 5% del PIB, lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, inmobiliarias y casas de bolsa, entre otras ramas.